Aliento Visión sigue expandiéndose mucho más y ahora está disponible para más de 20 millones de usuarios y suscriptores en Apple TV. Solo tienen que bajar la aplicación de Aliento Visión en su dispositivo de Apple TV y de inmediato podrán disfrutar de nuestra programación las 24 horas del día. Además podrán ver nuestro canal Aliento Visión HD y aprovechar otras facilidades y servicios que brindamos a nuestros televidentes. ¡Corra la voz! Aliento Visión está disponible en Apple TV. ¡Discárguelo ahora!